Que rollo reza aquí sus compas los de la 9 Les vamos a presentar un corridito nuevo, inédito Se llama El Chicho Corridos 2019, chale mi compa Oscar, puro VRF Music Y así soy, hon Los de la 9 Y por sacramento de Jalil la capital A 20 minutos está mi tierra natal Donde comencé yo las uvitas a piscar Fue trabajo duro, me han enseñado a madurar Lo que no entienden, yo se lo advierto Disfruten la vida, todo su momento Poco a poco estamos sumando Mi propia empresa fui formando Muchos propias sostuve, me pongo a recordar De las que me he librado, muy difícil de olvidar Pa' que les cuento de eso, mejor hay que festejar Los de la 9 andan sonando Hacen el remin pa' acá A mí no me van a andar contando Lujos y placeres de todo he probado Y carnal el cheliz por un lado El chequechiré la pagamos Y la visión siempre firme para poder ingeniar Cualquier trabajito que enfrente a mí me pondrán No soy de los que andan presumiendo lo que traen Pa' agitar la mano, me he sabido manejar Y aunque me miren, llamando un gallo Ando en mi rollo, bien concentrado Norte de Califas transitando Fairfield para ser exacto Pasajes de mi vida y cosas que me han de pasar Es una bendición el despertar y respirar Mi tiempo de desmadre ya quedó un poquito atrás Pero para mi raza sabe que aquí voy a estar Es mi familia y mis hijos queridos Para chingarle ellos son mi motivo El chelegan es carnalito Ya sabe de lo que le digo Y así son amigos de Chicho Chiqui veni Por lo bien y mis hijos Chau 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 Chau